El Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias DIF Estatal, en conjunto con el Registro Civil del Estado, celebró la unión de 205 parejas a través del programa Melescaso. Dicho programa busca unir en matrimonio a 5.000 parejas durante el mes de febrero, con una absorción del gobierno del Estado de 6 millones de pesos, al no aplicar cobros en el trámite de constancia de matrimonio. Jesús Soto Salinas, encargado del despacho de la Dirección de Registro Civil del Estado de Oaxaca, señaló que como parte del programa de bodas colectivas 2018, la unión de matrimonio de las parejas no tiene ningún costo para las nuevas familias, la cual se mantendrá durante todo el mes de febrero, con el objeto de garantizar la protección jurídica de los hijos y el acceso a los derechos prioritarios, como lo es la seguridad social de las personas. El Registro Civil del Estado de Oaxaca promueve el programa de gratuidad Melescaso, bodas colectivas 2018, por el cual todas las parejas que están reunidas el día de hoy no les generará ningún costo este acto registral, se condonará al 100%. Por su parte, Ivette Morán de Murat, presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF estatal, refrendó su compromiso por redoblar esfuerzos en favor de las familias del Estado, además de participar como testigo de honor durante la unión de las 205 parejas que se legalizaron en matrimonio. Invitó a las personas interesadas a acercarse al registro civil, ya que el programa se mantendrá durante todo el mes de febrero, en donde el trámite legal no tendrá costo para las nuevas familias. Están aquí, bueno, van a casarse en su totalidad de manera gratuita 5 mil parejas, pero más allá de eso, inician 5 mil familias nuevas, siempre lo he dicho y es muy importante recalcarlo, el matrimonio, de un matrimonio nace una familia y eso es la base de todas las sociedades y para mí es un honor que me hayan invitado como testigo y presenciar este amor, este cariño que se tiene en las parejas, sobre todo hay parejas que por ejemplo no habían podido formalizar su matrimonio, son 6 millones de pesos los que condona el Estado a través del registro civil por estos matrimonios colectivos y de manera gratuita, de hecho todo el mes de febrero los matrimonios son de manera gratuita, el programa se llama Me Les Caso, así que quien tenga intenciones, novio o quien se quiera casar, el gobierno está apoyando en el mes de febrero a todos los matrimonios, sobre todo porque queremos un Oaxaca unido, un Oaxaca lleno de familias, un Oaxaca que tenga por base esto, la familia como el núcleo de la sociedad. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.